La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida Yo lo que siento, yo lo que más adentro de tu amor Cura, roja de mi vida No hay alegría en todo el sol Cura, roja de mi vida No hay alegría en todo el sol No hay alegría en todo el sol Cura, roja de mi vida No hay alegría en todo el sol Cura, roja de mi vida No hay alegría en todo el sol Cura, roja de mi vida No hay alegría en todo el sol Cura, roja de mi vida 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 Música 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 Música